Soy Gerardo Pellegrin, vicepresidente de la empresa Primaflor. Primaflor es una empresa productora de lechugas y de, en general, verduras de hoja. Tenemos aproximadamente en producción unas 6.000 hectáreas de tierra, casi todo al aire libre, y trabajamos con 2.400 personas en la compañía. Nosotros todo lo que hacemos lo dedicamos directamente a cadenas de supermercados, mayoristas, etc. Con lo cual lo que tenemos es un cuidado exquisito para intentar que nuestros productos vayan al consumidor final con las mejores garantías. Primero que me ha sorprendido, porque me lo habían contado que estaba muy bien esta compañía, pero la verdad es que hacéis cosas muy interesantes y creo que además de aquí van a salir cosas de proyectos de colaboración. Bueno, verlo, digamos que mejora mucho la imagen que tenemos del tema de residuos cero, ¿no?, con cómo conseguirlo. Pero además verlo en la dimensión que lo tenéis, pues digamos que es para poder, digamos, entenderlo bien hay que visitarlo, ¿no es cierto? Porque, bueno, a nivel de laboratorio pequeño y demás, ya hemos tenido alguna experiencia, pero, bueno, yo me he quedado bastante sorprendido para bien, ¿eh? Tenéis una visión, la verdad, de compañía muy interesante, muy interesante.